Me pasé 15 años escribiendo sobre Scalabrino y Ortiz, sobre Hernández Arregui, sobre John William Cook, sobre Rodolfo Walsh, y sobre cómo defraudaban todos a las banderas históricas. Y vos me querés... Es más, y me pasé escribiendo de Severino y Giovanni, de un montón de personas que hicieron a la política argentina grande. Y vos querés defender a los que hicieron a la política argentina miserables, y chica. Me parece que quien está equivocada nuevamente, y defendiendo gorilas sos vos, no yo. Me parece, ¿no? Me parece. Me parece que no tenés idea de qué carajo estás hablando.